Cada febrero vuelve a renacer De la ceniza de la soledad Tu apasionado amor, tu luz espiritual Tu enloquecido embrujo carnaval Cada febrero vuelve a despertar La copla que dormía atrás del sol Ansia de libertad quema mi corazón Ya vuelve a enamorar de carnaval Ana febrero nace una ilusión Chayala, rioja, flores de amistad Tierra y harina, miel antigua Rejuvenece por el beso que te da Tu carnaval Cada febrero vuelve a despertar La copla que dormía atrás del sol Ansia de libertad quema mi corazón Ya vuelve a enamorar de carnaval Para febrero nace una ilusión Para febrero nace una ilusión La copla que dormía atrás del sol La copla que dormía atrás del sol